Hola. Bueno, primero que nada, voy a hacer lo que hacemos todos los que nos paramos aquí en algún momento, que es agradecer primero a los sponsors, porque si no hay dinero no hay eventos, y si no hay eventos, pues no podemos seguir teniendo este tipo de encuentros. Y segundo, Antonio, por utilizar también tu plataforma para hacer un evento como este, que es inclusivo realmente para todos. Esta soy yo, mi nombre es Silvia Españahil, esos son mis dos perritos, el rubio se llama Camus y la chiquitica se llama Iki. Y yo soy una licenciada en comunicación, trabajé en comunicación y marketing durante casi entre 2 y 15 años, más o menos. Y eventualmente, pues bueno, cosas de la vida, inmigraciones internacionales, cambios, no me gustaba lo que estaba haciendo, terminé aprendiendo programación, y actualmente soy desarrolladora nativa de aplicaciones iOS. Y realmente parte de mi historia en tecnología es como la de muchísimas personas hoy en día, es el típico cambio de carrera, me va mejor o mejor o peor en algún momento, sales adelante. Y eso fue gracias a que dos personas increíbles en su momento me mentorizaron y me ayudaron primero a dar el paso adentro en la industria, y segundo me ayudaron también en la parte técnica. Y fue esa ayuda, esa compañía que tuve en ese momento, la que me hizo darme cuenta que yo en el futuro también quería mentorizar a otras personas, porque me quedaba como esas ganas de devolver un poquito lo que me habían dado a mí. Y actualmente soy mentora en Step Forward, que es una iniciativa en la que mujeres, mentorizamos a otras mujeres, que quieren entrar en la industria o que ya están dentro del campo tech, pero están viendo cómo avanzan en sus carreras. Y bueno, esta charla se llama Mentorías que Transforman, porque es algo que me toca muy de cerca, pero también cómo las mentorías como herramientas nos ayudan a mejorar la inclusión y la diversidad en el mundo de la tecnología. Y yo quisiera antes empezar que todos se tomen tres segundos y en su mente se respondan si en sus lugares de trabajo, si en sus equipos más cercanos, menos cercanos, trabajos actuales, pasados o lo que sea, ¿realmente ustedes creen que en sus lugares de trabajo son diversos e inclusivos? Igual hay gente que tiene una cara de confusión de que definitivamente no. Hay gente diciendo que no. Habrán algunos que digan que sí, pero lo que estoy 99% segura es que cuando yo hago esta pregunta, lo primero que ustedes piensan es, ah, bueno, vale, en el equipo está María, Silvia y Diana, y luego está tal, tal, tal. Bueno, sí, no hay tantas mujeres, no hay tantos hombres, y van sacando por ahí la cuenta de si son diversos o no. Pero la realidad es que la diversidad es algo que va muchísimo más allá del género y es algo que la mayoría de las veces se nos olvida. y solemos hablar de diversidad, pues básicamente como eso, ¿no? Equidad en cuántas mujeres hay en equipo, cuántos hombres hay, y hasta ahí lo cerramos, y esto no es cierto, ¿no? Tenemos diversos tipos de diversidad, no las voy a mencionar todas porque hay muchísimas, pero voy a mencionar creo que las que engloban más o menos a casi todos los grupos minoritarios, ¿no? Tenemos la diversidad cultural, que es básicamente personas de diferentes culturas, regiones, lenguas, creencias, modos de vida que puedan formar parte de nuestros equipos. Tenemos la diversidad étnica, que es cuál es el origen de esas personas, de dónde vienen. La diversidad sexual, que no lo pueden andar preguntando, sépanlo, ¿no? Eso el que quiera se los va a compartir, que es básicamente cuáles son las orientaciones sexuales o afectivas que tienen las personas de sus equipos. Está la diversidad funcional, aquí estamos incluyendo a personas que tienen diferentes capacidades físicas, sensoriales, cognitivas, neurológicas, todo tipo de diversidad funcional. Está, obviamente, la diversidad de género, pero que tenemos que verla también más allá solamente del binarismo, cuántos hombres, cuántas mujeres estamos dentro de nuestros equipos. La generacional, que es, bueno, ¿qué generaciones hay en nuestros equipos? En nuestros equipos, en nuestras empresas, hay personas de todas las edades, de todas las generaciones, o la edad promedio es 22 años. Y luego, la socioeconómica, que obviamente trae el trasfondo socioeconómico, pero que también engloba a aquellas personas que tienen backgrounds completamente distintos a nivel de qué tipo de estudios han podido acceder ellos o cuáles han sido sus ocupaciones anteriores. Entonces, sabiendo esta diversidad, yo vuelvo a preguntarle, ¿son realmente inclusivas y diversas sus empresas cuando lo vemos así? Y cuando de repente dicen, bueno, en mi equipo hay una persona grande, o en mi empresa hay una persona no sé qué, la pregunta es también, ¿estas personas diversas qué cargos están ocupando en nuestras empresas? ¿Cuáles son sus seniorities? ¿En qué lugar están de la escala? Entonces, bueno, sí, maravilloso sería que tuviésemos esta ensalada, que tenga muchísimos ingredientes, muchísima diversidad, gente de todo tipo, pero la realidad es que la diversidad por sí sola es completa y absolutamente inútil, si no existen realmente prácticas genuinas que permitan a estas personas integrarse. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener prácticas dentro de nuestras empresas que se apliquen desde el momento, pero cero, cero. Y esto quiere decir desde el momento en que nosotros nos comunicamos con ellos por primera vez, o ellos se comunican con nosotros por primera vez para trabajar en nuestras empresas. ¿Cómo es nuestro proceso de selección para realmente poder incluir a todas estas personas? Continúa en la forma que integramos a la gente una vez efectivamente entran a la empresa. Hay un ejemplo que a mí me parece ridiculísimo, pero tienes una persona que entra a la empresa y es zurdo y no tienes un mouse para esa persona, ¿no? Y tú dices, si no se puede incluir a una persona con algo tan ridículo, ¿qué vamos a esperar de las prácticas de inclusión cuando son casos ligeramente más complejos? Es prácticamente imposible pensar que se va a hacer bien en otros casos. Entonces, tenemos que tener realmente prácticas que permitan que las personas, una vez están adentro, realmente se sientan cómodas, ¿no? Y por último, obviamente, se cimienta con un compromiso de que en el día a día van a haber acciones en las que estas personas se puedan sentir parte de la empresa. No es que estén ahí, no las contratamos para que al final de año pasemos un PowerPoint que diga, tenemos 40% de mujeres, tenemos tanto por ciento de juniors, no. Se trata realmente de qué hacemos en el día a día para que esas personas no solo estén, sino que también puedan aportar. Y aquí entra algo que es bastante complicado, que son los programas de ahí. En algunas empresas es todo un departamento, en otras empresas es un programa de recursos humanos. Para los que no saben, los programas de ahí son programas de diversidad, equidad e inclusión. Y suelen ser normalmente los que dictan qué tipo de políticas se hacen para que la gente se pueda sentir incluida, para que haya más diversidad en nuestras empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que la existencia de los programas de ahí realmente son la solución. Si yo digo, vale, hago entonces este programa de ahí y mañana, diversos, esto es una maravilla, vamos a salir en una revista. Y no, o sea, de suficiente, no tiene absolutamente nada. Porque, ¿de qué sirve un programa? Que cuando tú empiezas, dices, bueno, lo creo y está en piloto automático. O sea, la moda de los programas de ahí es de los 80. Imagínate que entras a una empresa y tienes un programa de ahí que se hizo en el año 82. ¿De qué sirvió? No se parece en nada a lo que nosotros hacemos. Entonces, porque realmente estos programas de ahí funcionen y realmente permitan no solo tener mayor diversidad, sino incluir realmente a las personas en nuestros equipos, no hace falta crearlos y dejarlos en piloto automático ahí para toda la vida, sino que realmente hace falta una revisión constante que se adecúe, obviamente, a la realidad social, pero también a la realidad de nuestra empresa. O sea, a lo mejor tenemos una política creada para algo que no existe. Y tú dices, bueno, ¿y para qué tener siempre este supuesto si tienes una persona zurda que no puede hacer un onboarding con un mouse que le funcione? Entonces, es como muchas veces nos queremos ahogar en un vaso de agua y decir, ah, voy a hacer este programa maravilloso que es cero aplicable a la realidad que hay dentro de nuestros equipos. Y por último, que no sirve nada sin una práctica diaria. Nosotros, ¿de qué nos sirve tener un evento para el Día Internacional de la Mujer? Porque, para que nos tomen una foto para LinkedIn, no nos interesa. ¿De qué sirve que te pongan el loco con un fondo de arco iris si en la fiesta de Navidad de la empresa un lead dice que esa chica es lesbiana porque no ha tenido una buena pareja? ¿No? Pues absolutamente nada. Y esto son historias reales. Son personas que yo he escuchado que les han pasado estas cosas en la vida real. Entonces, tú dices, ¿para qué quiero políticas? Esas políticas no se ponen en marcha. No ocurren en el día a día. Nadie quiere un papel, nadie nada. Lo que se quiere son acciones reales. Y si no me creen, porque, bueno, yo puedo venir aquí y decir cualquier cosa también es cierto, revisé un montón de estudios, las referencias están al final, y luego, si quieren, yo en las redes sociales suelo subir las láminas y las pueden ver porque hay muchísimas estudios al respecto. La realidad del sector es las mujeres a nivel mundial. Tenemos aproximadamente el 25 al 30% de la presencia en los trabajos de tecnología en el sector. Pero en trabajos que sean meramente de desarrollo, apenas alcanzamos el 15 al 20%. En Europa, las mujeres somos el 51% de la fuerza laboral. Trabajamos más que los hombres, básicamente. Pero nuestra presencia en el sector tecnológico es entre el 20 y el 30%, dependiendo del país europeo. En España, particularmente, la mayor representación femenina está en los equipos de CUA, donde tienen aproximadamente un 24% de representación. Pero en los puestos de liderazgo, las mujeres llegan al 4,5% de representación. Es decir, que si vemos 20 mujeres en esta sala, una puede ser lead. A lo mejor, con suerte. Luego, en diferentes encuestas, se les preguntó a las mujeres si en algún momento se habían sentido discriminadas o alguna cosa así en sus puestos de trabajo, y la mitad de ellas dijeron que sí, que sufrieron algún tipo de discriminación laboral. En contraparte, sus compañeros masculinos dijeron que apenas el 10% de ellos la sufrieron. No se sabe si ese 10% también forma parte de una minoría o no. En Estados Unidos, aquí se empieza a poner complicado, porque tú dices, bueno, este dato lo pongo de Estados Unidos porque hay muy pocos datos europeos de cómo es la diversidad, sobre todo según el origen de las personas. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, solamente el 20% de las personas en tecnología son personas negras, latinas o hispanas, nativos americanos o mujeres. El número es de un 8% para las personas latinas y un 7% para los afroamericanos. Pero todo empieza a empeorar si por mala suerte formas parte de más de una minoría. ¿Qué pasa si eres una mujer racializada? ¿Qué pasa si eres una mujer inmigrante? Una mujer del colectivo. Un inmigrante del colectivo. Mientras más partes está haciendo el check de diversidad, peor son tus posibilidades de contratación. En Estados Unidos también la contratación de mujeres asiáticas es del 7%. Si las mujeres son negras es del 3% y las mujeres latinas solo somos contratadas a un 2% de las posibilidades. En España, con respecto a las discapacidades funcionales, apenas un 3% de los empleados en tecnología tienen alguna forma de discapacidad. Ustedes dirán, bueno, 3% ni tan mal. No. Ese 3% es requerido por ley. Eso quiere decir que nuestras empresas hacen el mínimo esfuerzo por mejorar esa cifra. Es la ley del mínimo esfuerzo. En general, el 40% de los trabajadores LTVIQ Plus han sufrido violencia sexual en el trabajo. Estos son datos de España. ¿Vale? Lo que es peor es que el 75% de los empleados han sido testigos de este tipo de violencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando somos testigos de que estas personas están siendo verbalmente maltratadas? El 44% de las personas del colectivo hacen todo lo posible para ocultar. Obviamente que son representados por alguna letra del colectivo. Si eres una persona trans, lo más probable es que 2 de cada 3 oculten o intenten ocultar de alguna forma que forman parte, que son una persona trans. Lo mismo ocurre con 3 de cada 4 personas que se sienten identificadas con cualquiera de las letras del colectivo. Luego en Europa, si estás en España, en Alemania o creo que en Países Bajos, si eres una persona que tiene fenotipo negro, asiático o indioamericano, las posibilidades de que contraten es un 20% menor que el resto. De nuevo, Alemania, España y Países Bajos. O sea, nos afecta directamente. Y lo que es para mí el dato más deprediente de todo es que se le hizo a varios directivos españoles la pregunta de que si ellos consideraban que sus empresas eran diversas e inclusivas. Y el 87% de los directivos dijeron que sí, fue una maravilla. Estamos en un campo de flores. Pero cuando se les hizo esa misma pregunta a mujeres y a minorías étnicas, la respuesta positiva fue solo del 14%. Y eso quiere decir que las personas que están creando las políticas viven en una realidad que obviamente sus empleados no están viviendo. Es muy bonito, ¿no? Les dije que esta parte era la peor. Entonces, vamos a pensar, antes alguien le preguntó, creo que fue Ángeles, que cómo le dirían al cuñado de yo no sé qué. No sé a quién le hicieron la pregunta, pero fue una de las dos primeras, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos que su jefe es uno del 87% o es un cuñado más y ustedes le tienen que convencer de por qué la diversidad es importante. Porque, bueno, yo creo que la respuesta lógica es porque todos somos seres humanos, ¿no? Pero, si se lo tenemos que maquillar, maquillémoslo. En primer lugar, es la ampliación de talento. ¿Por qué? Yo querría buscar el mejor candidato entre 10 personas si puedo buscar el mejor candidato entre 100. ¿Por qué limitaría mis propias opciones? Pues ese es el primer motivo, para conseguir mejores candidatos. Pero es que además, está demostrado que las empresas que tienen equipos diversos tienden a traer también mejores talentos. Luego, obviamente, si tienes mejores talentos, pues tienes más beneficios financieros. Las empresas que son diversas tienen un 35% más de posibilidades de tener mejor revenue que otras empresas promedio en su mismo sector. Eso quiere decir que, vale, la variedad hace dinero y eso igual es un idioma que ellos entienden, ¿no? Luego, que obviamente, hay una mejora en el rendimiento y la innovación de los equipos. Está mostrado que los equipos diversos toman mejores decisiones en el 87% de las veces en comparación de los equipos homogéneos. Y eso es súper lógico. No es lo mismo que tres personas iguales decían qué es lo mejor si en el lugar estamos personas diferentes que podemos decir, bueno, pero es que yo este escenario lo veo así, este escenario lo veo así, entre todos, aportan un poco y finalmente, pues si la decisión se puede tomar en base a diferentes escenarios, pues hay mayor probabilidad de que esta decisión sea la correcta. y si tomamos mejores decisiones, hacemos mejores productos. Lo decía Carmen antes, hacemos productos que son más éticos porque tenemos personas levantando la mano diciendo esto no es correcto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la realidad es que sí tenemos todos estos beneficios que nos puede traer la diversidad, pero solamente para que nosotros podamos hacernos mano del beneficio de la diversidad, estas personas se tienen que sentir incluidas. porque existen empresas en las que hay mucha variedad de gente, sí, pero ¿qué pasa cuando uno de ellos propone algo? Todo está mal, ¿no? ¿Qué pasa si una persona distinta dice, ¿qué pasa si cuando Carmen levanta la mano y dice, yo no lo voy a hacer, pues se va para afuera y traigo a alguien que sí lo hace, ¿no? En mi caso, a mí me pasó algo similar, hay un producto de estos que te dicen, hoy el día está soleado, ¿qué tal si agarras la bicicleta en vez del coche? y cosas así, pero también te decía cosas como, ten cuidado porque tu coche está parcado en una zona peligrosa y cuando estamos hablando de esa feature en particular, yo nací en Caracas, Venezuela, si no lo saben, es una de las ciudades más peligrosas del mundo, a mí nadie me tenía que decir que mi coche estaba parcado en una zona peligrosa, yo sé que es peligrosa, tú quieres recordarle a una persona con una notificación bellísima en su móvil que dice, eh, tienes el coche parcado en una zona peligrosa y mira y que hago, me lo como con patatas porque vivo aquí, ¿no? Entonces, realmente, el poder tener personas diversas en nuestros equipos y escuchar sus voces nos permite ver realmente escenarios que no hubiésemos pensado en otros momentos y poder rectificar para hacer, obviamente, productos que sean realmente inclusivos y respetuosos para las personas que los van a utilizar. y aquí entra el rol de las mentorías y del por qué esta charla se llama Mentorías que transforman. En casi todos los estudios que yo revisé y, bueno, hay estudios académicos, papers estos típicos que hacen las consultoras, documentación de la Unión Europea, etcétera, etcétera, y cuando los analizas todos, en general, todos hablan de las mismas barreras para que efectivamente haya diversidad e inclusión. Las principales son falta de planes de carrera, las personas diversas sienten que entran a las empresas para hacer un número más y realmente no se les otorga un plan de carrera igual que a otras personas que trabajen con ellos, la escasez de mentores, la falta de modelos a seguir, los sesgos que existen tanto en las empresas como durante los procesos de entrevistas, la falta de confianza que tienen en ellos mismos porque, claro, si todo el tiempo te están diciendo que eres una basura o en algún momento te planteas a ti mismo, pues, ¿será que lo soy? ¿No? Y, bueno, pues la desigualdad de oportunidades y salario que obviamente son consecuencia de todo esto. Y aquí entra el rol de las mentorías porque cuando hacemos una mentoría realmente lo que estamos haciendo es un acto de inclusión en sí mismo. O sea, en el momento en el que mentorizamos a alguien estamos ya incluyendo a esa persona en nuestro sector y le estamos ayudando a ser exitoso en él porque, bueno, básicamente, para los que han hecho una mentoría, a ver, es una relación normalmente entre dos personas, pues, yo te brindo mi experiencia, mis conocimientos, lo que me ha pasado en la vida, te acompaño en algún momento en particular, pero no solo te doy ese conocimiento sino también, pues, mi entorno porque a lo mejor yo no tengo, no te puedo ayudar. Para lo que tú necesitas no tengo las herramientas, pero, pues, lo conozco a Antonio y te digo, mira, de verdad no puedo pero conozco a alguien que igual sí y te conecto. Y en ese momento, pues, no solo es que estás incluyendo a esa persona sino que ya le empiezas a formar, ya empiezas a formar parte real del sector, ¿no? Empiezas a crear esa comunidad que, de la que tanto se habla pero que a veces también cuesta construirla. Y, bueno, ¿cuáles son los impactos de la mentoría? Pues, si lo dudan, pues, hay bastante. La primera es la creación de modelos a seguir. Si vemos algo, nos vemos reflejados en ello. Así de simple. Si yo soy capaz de verme reflejada en la persona que tengo enfrente, yo me veo capaz de hacerlo porque aquí yo no soy especial y nadie de esta sala es especial nos gusta escucharlo, ¿no? Somos una persona más que hemos hecho algo que trabajamos en una cosa. Nada nos hace especiales. Somos una persona más. Entonces, cuando otra persona se puede ver en nosotros dice, pues, yo también soy una persona más. Tú no estás ahí, ¿sabes? Endiosado ni nada por el estilo. Si tú pudiste, yo puedo. Y de eso también se trata. Permite desarrollar las habilidades de confianza. Es lógico. A veces pensamos que solo las mentorías son meramente técnicas y sí, claro que sí, podemos solicitar, podemos estar con una persona que nos ayude en la parte técnica si quieres aprender un nuevo lenguaje, si tienes dudas, lo que sea, pero es que las mentorías también van mucho más allá. Es decir, mira, yo ya soy mid, pero no sé qué necesito para ser senior. Y vas a un senior que conoces y ese señor te dice, mira, igual trabajar en esto, esto y lo otro. Es una persona que quiere ser lead de equipo o lo que sea y no sabe qué habilidades necesita para llegar ahí y va a otra figura. Entonces, también, pues, nos permite crear esos planes de carrera que si no nos los dan otros, nosotros podemos ayudar a las personas a que se los creen entre ellos mismos. Porque si no te dan un camino, pues te lo haces tú. Entonces, las mentorías realmente permiten eso, ¿no? Pues, aumenta el networking, es justo lo que comentaba, cuando mentorizamos, no solo abrimos nuestras experiencias, sino que realmente sí se hace desde un lugar de poco ego. También permite que las personas puedan conectar con tus propios círculos para también conseguir cuáles son las mejores formas para poder seguir creando y seguir apoyándose. Las mentorías en sí son inclusión activa, lo comenté también, somos parte del cambio, permite crear espacios seguros, pero mi parte favorita, porque me ocurrió, pero que es la realidad, es que se hace como una especie de cadena de valores, de favores. O sea, el 89% de las personas que han sido mentorizadas, luego les gustaría mentorizar a otros. Entonces tú dices, bueno, yo le doy a esta persona y a lo mejor esta persona mañana le da a otro y a otro y a otro y realmente así es como empiezan los cambios. No tenemos que venir aquí a cambiar el mundo gigantemente, pero en el momento en que ayudas a una persona, igual sí que le estás cambiando el mundo a esa persona y luego esta persona se lo va a hacer a otro y así poco a poco. Permite la reducción de sesgos, que esto es algo que afecta la vida laboral, como yo decía, desde el momento de contratación hasta toda la vida laboral que tú tienes dentro de una empresa, porque la realidad es que en el momento en el que nos vemos, no voy a decir obligados porque la mentoría no es algo obligado, pero en el momento en el que ya estás viviendo con la otra persona y empiezas a experimentar el mundo también con sus ojos y entender el mundo desde sus propias perspectivas, obviamente los sesgos que tú podías tener pues se van derrumbando poco a poco. hay una historia que yo detesto pero que muestra esto muy bien, yo participé una vez en un programa de mentorías para aprender IOS y una persona del equipo un día me dice yo no daba un duro por este programa y yo me quedé como pero me demostraste lo contrario. Hay un par de cosas que el típico está muy bien para ti pero lo que yo sentí luego de tratar de no sentirme ofendida por la poca esperanza que tenía en mí misma es que a lo mejor esa persona en el futuro si se encuentra la posibilidad de mentorizar técnicamente a otro en vez de pensar de una vez esto va a ser una pérdida de tiempo va a decir yo conozco estos casos de éxito igual este es otro entonces yo quiero pensar que su sesgo quedó destruido en ese momento. Luego obviamente nos permita un flujo constante de talento diverso y que esté capacitado al final es lo que necesitamos nosotros no vamos a durar toda la vida estamos escuchando todos los días que hace falta empleados en tech pero todo el mundo quiere gente que tiene 10 años de experiencia entonces ¿cómo podemos garantizar que realmente nuevas generaciones se puedan integrar a nuestro sector si realmente no les damos cabida real a todos ellos? Luego que permite la retención del talento básicamente porque al ofrecerle un desarrollo a las personas al ellos poder ver un camino dentro de tu empresa pues hay menos posibilidades de que se vayan de ella y por último que yo creo que es una de mis partes favoritas y que también lo mencioné antes que es que mejora muchísimo la parte de la innovación y la creatividad de nuevo y esto no es solo un beneficio para la empresa no es solo un beneficio grupal sino que también es un beneficio individual a lo mejor tú escuchas la preocupación de una persona en un momento y en el futuro cuando te encuentras en una situación similar pues te acuerdas oye Diana en ese momento dijo tal cosa y yo creo que aplica aquí perdón y yo creo que aplica aquí entonces realmente pues nos permite empezar a ver el mundo de formas distintas y al ver las cosas de formas distintas pues hacemos también cosas distintas y al final eso es lo que nosotros hacemos solucionar problemas y hacer productos que los resuelvan pero bueno no todo es beneficio para el señor sector no todo es beneficio para la persona que está recibiendo la mentoría sino que también nosotros como mentores nos vemos realmente beneficiados del proceso de mentorización el primero es el los beneficios del desarrollo profesional en el momento en que nosotros empezamos a tratar con otras personas y los escuchamos realmente hacemos el ejercicio de escucha activa los guiamos y estamos con ellos de una forma u otra estamos desarrollando también nuestras habilidades de liderazgo y eso se suele ver reflejado también en el trabajo que hacen las personas en sus equipos entonces hay estudios que dicen algunos dicen 6 unos dicen más pero los que dicen más creo que es un poco exagerado que dicen que las personas que mentorizan dentro de sus empresas tienen 6 veces más posibilidades de promoción porque realmente la imagen que genera de ellos pues es que son personas que tienen más conocimiento que están dispuestas a compartir ese conocimiento y que construyen al final realmente construir y aportar valor no es solo hacer más cómics sino hacer que también todo el equipo funcione mejor que todos estemos mejor y bueno que también nos enseña nos obliga a aprender a enseñar esto sobre todo si queremos hacer mentorías técnicas no es nada más difícil que explicarle a una persona que no sabe algo cómo funciona esa cosa entonces nos obliga obviamente a mantenernos actualizados y pues a tener mayor control de las cosas que queremos enseñar y luego en el desarrollo profesional es mi favorito aunque no soy senior es que se encontró que las personas senior que mentorizan a personas dentro de la empresa tienen menores niveles de ansiedad que nunca está de más y que realmente somos parte del cambio que podemos estar diciendo o sea podemos hacer 44 ediciones de la TofuConf si nadie hace nada de esta puerta para allá ¿de qué sirve? ¿no? entonces realmente cuando mentorizamos estamos siendo parte activa del cambio que queremos entonces básicamente mi cierre es que seamos el cambio para ser bueno voy a decir para ser mentores pero realmente para ser el cambio no hace falta solamente ser mentores es cuestión también de utilizar nuestras voces en nuestros lugares de trabajo ¿qué pasa? si eres el 75% de personas que escuchan una agresión hacia otra persona en el trabajo ¿qué decides hacer? ¿te quedas callado? porque conoces a esa persona o lo que sea o realmente haces algo para que eso deje de ocurrir entonces se trata también de saber cómo utilizamos nuestras voces obviamente ser mentores si tenemos la capacidad o el poder en nuestras manos de promover realmente políticas que sean inclusivas dentro de nuestras empresas y finalmente que nos cuestionemos todo ¿existe algo? vale ¿es suficiente? seguramente no porque nunca vamos a poder abarcarlo todo y porque además la perfección es el enemigo del progreso la realidad es que siempre va a haber algo que podamos cambiar siempre va a haber algo que podamos mejorar siempre va a haber algo que no está del todo bien y si creemos que está perfecto es el momento perfecto para cuestionarlo porque seguro que no lo está quiere decir que estamos a lo mejor en esa burbuja de los directivos que piensan que todo está bien y realmente no hemos bajado a preguntarle a los otros oye ¿qué se puede hacer? así que bueno si quieren mentorizar hay muchísimas bueno yo conseguí estos lugares pero aquí en España si ustedes lo googlean casi todas las universidades tienen algún tipo de programa de mentorización para sus estudiantes que están en ingeniería pueden mentorizar en sus empresas puede ser una persona que tenga un seniority distinto una persona que quiere cambiar de rol o lo que sea hablen al final mentorizar también pueden mentorizar a la persona que tienen al lado ¿vale? ofrezca mentorización en los perfiles sociales si lo tienen no es que tienen que mentorizar a una persona cada mes ni que tienen que hacer un montón pero la realidad es que hay un concepto que que es un poco polémico porque a mí me gusta mucho que es la del privilegio tech ¿no? nosotros tenemos un privilegio que es enorme yo comparo lo que era mi vida hace cuatro años trabajos precarios o sea cosas a lo que es mi vida ahora que estoy en tecnología y son dos caras de una moneda completamente diferente entonces si nosotros tenemos la oportunidad de vivir este privilegio ¿por qué querríamos aposta cerrarle la posibilidad a otra persona que también pueda brillar en esto? creo que es de mala gente querer hacerlo aposta así que bueno formas de mentorizar muchísimas el sentido común es sean buena gente con los demás porque primero somos personas y luego somos profesionales y bueno fuentes y referencias como les dije luego lo voy a compartir y pueden chusmear que hay bastante y pues nada aquí les es el código de ProxyHamps y si tienen alguna pregunta ahora bueno Silvia tenemos tres preguntas por ahora la primera es ¿qué le dirías a las personas que le temen a la diversidad dentro de los procesos de selección? en este campo hay mucha competencia ya no basta con tener un buen currículum un repo ahora también tienes que ser diverso yo va que yo escucho un poco mal me preguntaste ¿qué le diría a las personas que le temen a la diversidad dentro de los procesos de selección? dicen en este campo hay mucha competencia ya no basta con tener un buen currículum un repo ahora también tienes que ser diverso ahora también tienes que ser diverso hay un cuñado en esta sala ahora también tienes que ser diverso es que somos diversos o sea mira a la persona que tienes al lado tuyo y pregúntame si es igual o sea esa persona es como tú es que estoy un poco ofendida que después de todo esto me hagan esa pregunta no la realidad es que no es que ahora tengas que ser diverso yo voy a volver al supuesto de por qué quiero buscar talento entre 10 personas cuando puedo buscar talento entre 100 cuando hablamos de diversidad no hablamos de ay la voy a contratar a ella que escucha mal la voy a contratar a ella que es inmigrante y de bootcamp es que no estamos hablando de llenar un check ni nada por el estilo ya vemos lo que pasa cuando llenamos checks cuál es la diversidad funcional en España el 3% lo que nos manda la ley es que no eso quiere decir que hay gente que puede hacer el trabajo teniendo diversidades funcionales pero que las empresas deciden no ir más allá de ese 3% eso es una decisión ¿por qué? porque tenemos sesgos lo dije también eso viene desde el proceso de selección si en el momento en que yo me siento yo no soy consciente de cuáles son mis sesgos preexistentes y realizo un proceso de selección que realmente en el momento en que yo sienta que un sesgo está golpeando tenga pues el autoconocimiento suficiente para decir esto es una opinión objetiva o es un sesgo hablando por mí entonces realmente no eres bueno en tu trabajo así de simple entonces no deberías dedicar a la selección de talento la segunda gracias por tu charla y visibilizar este tema ¿cómo garantizamos que los espacios de diversidad y la buena cultura de empresa se mantengan con el crecimiento de una organización? ¿lo puedo leer? es que yo escucho muy mal perdóname ¿cómo garantizamos que las buenas prácticas pues se mantengan o sea las buenas prácticas de inclusión se mantengan en la empresa antes alguien dijo que si no duele en el bolsillo no funciona y yo no me dedico a la gestión de personas porque no tengo tanta paciencia para hacerlo como habrán visto pero o sea yo creo que primero si hay políticas existentes esas políticas se tienen que cumplir las políticas no son opcionales ¿no? y tienes que tener también programas los voy a llamar de whistleblower porque creo que son si no me equivoco creo que son obligatorios por ley que es que tú puedas denunciar de forma anónima que en algún momento está pasando algo que está por fuera de esas cosas ahora ¿qué tiene que haber? pues realmente managers y leads que no tengan miedo al enfrentamiento si tú como o sea un manager o un lead realmente bueno se da cuenta cuando una persona no está siendo incluida en un equipo cuando si yo digo algo se me niega pero si Antonio lo repite dicen ¡buah! ¡qué idea tan maravillosa Antonio! y es como él acaba de decir hace cinco minutos ¿no? y ahí es donde un manager o un buen lead tendría que salir y decir escucha aquí hay algo que no está funcionando bien entonces ¿qué hay que hacer? pues las políticas se tienen que cumplir pero también tenemos que tener leads y managers que sepan tratar con personas que no le tengan miedo al enfrentamiento porque a veces decimos el enfrentamiento y es como ¡buah! todo mal es que aquí todo tiene que ser un campo de rosa y no la única manera que tenemos para crecer también es la fricción ¿no? no hay forma que yo pueda mejorar o cambiar algo si alguien a mí no me dice un día Silvia esto lo estás haciendo mal pues lo mismo se trata en la empresa si en un momento hay algo que no estamos haciendo mal o se dice o no va a cambiar y si no cambia y yo veo que Antonio si sale con la suya pues mañana vas a ser tú mañana va a ser él pasado va a ser el otro y lo que se va a hacer una bola de nieve de gente tratando a otros pues mal y de nuevo somos primero personas luego el resto mejor la leo la voy a leer yo en voz alta si soy desarrolladora junior ya empleada y quisiera ser mentorizada por Step Forward ¡ay sí! ¿cómo sería el proceso? ¿hay alguien de Step Forward aquí haciendo fricida? no en el caso de Step Forward por ejemplo que es de mujeres para mujeres es cuestión de entrar en la página web es stepforward.es si no me equivoco pero lo pueden googlear y simplemente hay un formulario esto sirve para desarrollar a ellas junior pero también se mentorizan a otras mujeres que no son junior y o quieren cambiar de tecnología o han habido mentorizaciones de managers entre ellas por ejemplo que quieren resolver cosas o ayudarse cosas así así que bueno stepforward.es y ahí hay todo un formulario igual luego si quieren ven los que yo puse de dónde se puede mentorizar porque si quieren ustedes ser mentorizados pues también pueden entrar ahí y pues darle al botón de al lado para que les mentoricen Kids o o vin o o o o o Gracias por ver el video.